Ok, bueno, les doy la bienvenida a esta clase de la 24 del curso de análisis y diseño de experimentos industriales, donde estábamos trabajando, la clase pasada, en métodos asociados a la mejora continua, en cómo podemos sacarle más provecho a la información que obtenemos a partir de los diseños de experimentos factoriales. Y ese método se llama, el método asociado a la mejora continua se llamaba método de la superficie de respuesta y básicamente consiste en comprender cómo es posible extrapolar la información obtenida en una región experimental inicial, ¿se acuerdan que le habíamos puesto un E0? De tal manera de, a partir de esa información, que está contenida en un modelo, entonces proyectar experimentación fuera de la región experimental, de tal manera de obtener un valor de las variables de decisión que me permiten obtener una respuesta óptima, ya sea máxima o mínima, aplica igual. Entonces para eso, para llegar a eso, de manera conceptual definimos tres etapas. Una etapa consistía en identificar, ya que esa que le estoy marcando con magenta, la primera etapa que consistía en identificar hacia dónde tenía que seguir experimentando. Hacia dónde tenía que seguir experimentando, es equivalente a preguntarse qué otros valores de las variables independientes, las cuales son controladas, las cuales también son, ojo, las que son, las que representan un efecto significativo, significativas, lo que presenta entonces esta relación significativa, con respecto a la variable dependiente, entonces cuál sería el valor que debiesen tomar estas variables fuera de la región experimental. Entonces, tengo un, dice, con, ya, Dice Paulina que tiene un problema con el ruido de fondo, es que una vez ya sucedió y costó concentrarse, si lo pudiera leer en privado se lo agradecería mucho. Ya difícil, porque hay dos personas que trabajamos en este lugar. Le voy a cambiarme de micrófono. Ya, a ver si... Ya, ahora espero que no se escuche tanto el ruido de fondo. Ya, sí, por supuesto, que es con respecto a Paulina, no se preocupen. ¿Se escucha menos el ruido de fondo? Ya. ¿Se escucha mejor? Les pregunto, o sea, sí, se escucha menos. Ya, bueno. Ya, yo espero que... Ya. Y no hay ningún problema, ya de esto, qué bueno que tengan la confianza de decirme. Está bien. Ya. Seguimos. Entonces, básicamente, la variable independiente, ya, o variable controlada, es, vamos a ir entonces en la dirección de seguir investigando hacia dónde tenemos que buscar el óptimo. Y eso es lo que resolvimos en la clase pasada, asociada en este caso, a la dirección a seguir. Ya, y a esa dirección a seguir le pusimos un nombre. Se llama pendiente de máximo ascenso. Y se puede calcular a partir de los parámetros, de las variables, que son estadísticamente significativas, ya, que obtenemos en el modelo obtenido en la región experimental inicial. Ya, ya, básicamente, el cero aplicamos un 2 elevado a n, obtenemos entonces los parámetros, o sea, hacemos el procedimiento de, de identificación de cuáles son los parámetros significativos, vamos a poner acá significativos, y entonces a partir de eso formamos la pendiente del óptimo ascenso, que es SPJ partido por 20. Y a partir de eso entonces, definimos nuestra siguiente experimentación. Entonces, eso lo podemos representar de esta manera, le voy a poner ahí un zoom para que lo vean. Ya, en una variable de referencia, y esto es cambio en las otras variables que son estadísticamente significativas. Fíjense, interesante, que si esto es cero, porque lo descarté, entonces el cambio en las otras variables no tiene que ver entonces con estas pendientes, que es algo que tiene que ver con solamente quedarse con aquello que es significativo. Ya, entonces, a partir de esto, ya, entonces planteamos nuestras siguientes experimentaciones, que las voy a simplemente definir así, como pasos fuera de la región experimental, y entonces vamos al laboratorio y obtenemos entonces los valores de las variables dependientes. Ya, lo que se hace acá es no experimentar una vez. Ya, porque si ustedes recuerdan, un valor no significa mucho. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? Experimentar, por ejemplo, por triplicado. ¿Por qué por triplicado? Porque vamos a tener una idea de el promedio y de la desviación de estándar. Entonces, básicamente esto lo podemos representar entonces como por triplicado. Imagínense esto por triplicado, por triplicado, y por triplicado. ¿Ya? Entonces, esta gráfica que está acá representa los pasos que di fuera de la región experimental, entendiéndolo como y pasos, o sea, recuerden que esto tiene que ver como similar a cuando uno sube de un cerro. ¿Ya? Y estos valores representan los elementos asociados a los resultados obtenidos. Entonces, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer para acá? Que si yo saco, hago un análisis de intervalo de confianza, ya por ejemplo, yo podría llegar a la conclusión de que lo que está pasando es que el proceso está efectivamente mejorando, por ejemplo, porque no se solapan, y hay un punto donde obtenemos una caída. Y esa caída es estadísticamente significativa. ¿Qué significa que aparezca esta caída? Quiere decir fundamentalmente que tenemos dos opciones. O estamos en la cima del cerro, o nos equivocamos de camino. ¿Ya? Básicamente, lo que me refiero es que si subimos el cerro, la pendiente de máximo ascenso, ¿no es cierto?, representa un sendero. Eso entonces es la PMA. ¿Ya? Y la pendiente de máximo ascenso, entonces, que representa un sendero que escogemos y lo seguimos. Básicamente, entonces, implica que si me equivoco es porque el sendero que seguí ahora empieza a bajar. Se fue por el otro lado del cerro, empezó a disminuir. Entonces, ¿qué tendría que hacer en ese punto? Yo tendría entonces que preguntarme, justo antes de que empecé a descender, o sea, en esta posición que está acá, si es que hay otro sendero que sigue subiendo, o sea, si es que ese punto, por ejemplo, que les voy a marcar con una estrellita, entonces, esa estrellita que, por ejemplo, podría estar justo antes de que empiece a descender, en esa estrella nos preguntaríamos si es que hay otro sendero, por ejemplo, como el que le estoy dibujando acá, que me va a llevar hacia la cima, una opción, o, y en este caso, esa opción sería equivalente a que me equivoqué, o sea, que el sendero ya cambió su ruta, o, si es que estoy en el óptimo, entonces, lo que debiese pasar es que el sendero era el correcto, aquí está el PMA también, y entonces llegó un punto donde, llegué, entonces, aquí está la estrellita, por ejemplo, y si seguí avanzando, entonces llegué al punto óptimo, al punto más alto. Entonces, eso quiere decir que estoy en el óptimo, lo que implica que no hay otro sendero que mejore, que eso era el sendero que estaba aquí. Esas son como las ideas fuerzas que debiésemos pensar a continuación. Y esa idea fuerza, de saber que estoy en la cima, o me equivoco, es la segunda pregunta que debiésemos responder, que es, ¿cómo sé yo que en este punto estrella estoy en el óptimo? y eso es lo que vamos a intentar resolver a continuación. Entonces, vamos a seguir esta idea en adelante. Entonces, viene esta parte, entonces, de la siguiente pregunta que vamos a responder. Entonces, ¿qué debiese pasar si es que estamos en el óptimo? Ya, yo tenía, tengo una persona, conozco una persona que sabe mucho, que es una persona que es muy inteligente, ingeniero químico, que trabaja en una universidad extranjera, que me decía que pensar es equivalente a escribir y a dibujar. Entonces, es bueno hacer eso. Es que básicamente es por eso lo he dicho. Entonces, imaginémonos que tenemos entonces acá, ya nuestra variable 1 y 2. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros y nosotros obtenemos la pendiente de máximo ascenso, lo que vamos haciendo es, como les decía, seguir este sendero, ya que esperamos que sea el correo. ¿Ya? Y imaginémonos que tenemos la fortuna, ¿Ya? de que el sendero que seguimos está de que nos permite llegar a un punto que está muy cercano al óptimo. Por ejemplo, así, el sendero iba para allá, para allá. Entonces, estamos acá. Ya, estamos cercanos al óptimo. No necesariamente tenemos que estar medio del óptimo. La refinación, la búsqueda del óptimo refinada la vamos a hacer un poquitito más adelante. Entonces, llegamos a este punto que está acá, aquí está la estrella, por ejemplo. Entonces, sabemos que si nos vamos para el otro lado vamos a empezar a descender. Entonces, imaginémonos que estamos en una situación en la cual hay una alerta, quizás pongámoslo así, una alerta de óptimo. Hay una alarma de óptimo. Entonces, esa alarma de óptimo debiese verse reflejada de alguna forma que sea distinta a dibujar, porque no podemos, no conocemos este cerro. ¿Ya? Nosotros estamos intuyendo que este cerro tiene ese acero. Entonces, necesitamos identificar algunas formas de, sin conocer dónde está la cima, definir algún indicador que nos permita saber que estamos en la cima. ¿Ya? Quizás, por ejemplo, si estuviésemos subiendo un cerro, ¿Ya? Podríamos no saber dónde está la cima, pero si estamos subiendo el cerro San Cristóbal, no se puede. Si nosotros viéramos que está la Virgen, entonces sabemos que estamos en la cima, en la cima, aun cuando no sabemos dónde está la cima. Entonces, esa es la idea que voy a intentar explicarles ahora. O sea, intentar buscar algún punto de referencia que nos permita saber que estamos en la cima sin conocer dónde está la cima. ¿Ya? Que sería equivalente en el caso de subir el San Cristóbal a saber que lleva Maravilla. Sabemos que estamos en la cima. Entonces, matemáticamente, ahora nos vamos a cambiar ya desde la analogía a la parte matemática. Si ustedes recuerdan, partimos de la base de que cuando estábamos fuera del óptimo, esto era un plano que no tenía curvatura parabólica, no era un paraboloide, no había, por ejemplo, relaciones un cuadrado, ya no era una parábola, era un plano. Entonces, ¿qué implica? Que si yo, por ejemplo, en esta estrella, ya le voy a hacer un súper zoom, si yo en esta estrella usara un modelo 2 elevado a n, lo que obtendrían sería un plano. Y resulta que este plano, al estar cercano a la cima, sería un plano que no representaría la superficie del experimental, porque claramente observaríamos que ese plano no está considerando esa curvita que se forma. Entonces, ahí tenemos una especie de nuestro punto de referencia, porque básicamente podríamos decir, en esta estrella, podríamos decir que asumamos que esta estrella va a ser nuestro nuevo centro de una nueva región experimental, por ejemplo, E1. Una nueva región experimental E1. Y en esa región experimental E1, yo podría diseñar al centro de la región experimental, que es la estrella, diseñar un diseño, otro diseño experimental 2 elevado a n y obtener otro modelo. ¿Ya? Y entonces, este modelo, usarlo para evaluar que es que nuestro sistema realmente está representando esta campana. ¿Y cómo lo podríamos hacer? Fíjense que pasa lo siguiente. Noten acá. Esto que yo les muestro acá, ahora lo voy a representar acá. Y ya está, hecho el dibujo. ¿Ya? Entonces, ¿Dónde estaría la estrellita que yo les cuento? La estrellita, por ejemplo, podría estar, aquí está U1 y acá está U2, por ejemplo, y la estrella podríamos ponerla en el centro de esta nueva zona. Imaginémonos que este está en el centro. Entonces, este centro lo podemos definir ahora como el punto 0,0. ¿Ya? Entonces, ese 0,0 sería asociado entonces, me voy a devolver un poquitito, ese 0,0 entonces estaría acá. Entonces, estos tres puntos, ya que están en el centro de la región experimental, que fue donde yo dije que podía haber un óptimo, los guardo para hacer un análisis posterior. Entonces, voy a decir, en esta estrella yo ya tengo una experimentación avanzada. Yo tengo en el 0,0 de la nueva región experimental, yo tengo tres experimentos que realicé porque realicé un triplicado. Este triplicado que yo les muestro acá. Este triplicado. Entonces, tengo los valores. Este es el 0, estos serían los valores de la experimentación que yo ya realicé, ya la tengo disponible. Recuerden que mi objetivo es ser ahorrador en experimentaciones, entonces la idea es reutilizar experimentos. Entonces, por eso, entonces digo, voy a reutilizar los experimentos que realicé en el punto estrella y los voy a renombrar en la coordenada U1 y U2 como 0,0 de mi nueva región experimental. Entonces, aquí tengo el I3, 1, el I3, 2, y el I3, 3, que correspondían a los valores que había experimentado acá. Ya tengo esos valores. Entonces, digo, estos valores me los voy a guardar porque los voy a usar para hacer un análisis posterior. Y estos valores ya están representados así, fíjense. Me voy a ir subiendo hacia arriba y están proyectados y representan este punto de acá. Acá es donde está entonces el I3, 1, el I3, 2, y el I3, 3, 3, ¿Ya? Entonces, fíjense, tenemos nosotros, antes de comenzar a hacer el siguiente experimento, tenemos una relación que considera tres puntos centriplicados en el mismo punto se representaría una relación que da cuenta de lo que pasa en el centro de esa región experimental, pero del experimento, del experimento, del sistema experimental. Entonces, digo, a esto, a estas tres corridas experimentales le voy a agregar entonces más corridas experimentales. ¿Cuáles más corridas experimentales? Las corridas experimentales asociadas a un modelo 2 elevado a S. Entonces, voy a definir entonces que mi nueva región experimental E1 va a tener un menos 1, va a tener un más 1, va a tener acá un menos 1, va a tener un más 1. Y entonces, voy a tomar esto y voy a poner acá una nueva tabla de un nuevo diseño de experimento donde voy a tener, por ejemplo, U1 y U2 y voy a tener un menos 1, más 1, menos 1, más 1, menos 1, menos 1, más 1, más 1. Si tuviese más variables, aplica. Sigue haciéndolo. ¿Ya? Sigue haciendo la misma y entonces, básicamente, me voy a los experimentos y entonces voy a obtener mis resultados experimentales. Voy a obtener, por ejemplo, 1, 2, 3, y 4. Y eso van a ser entonces mis nuevos valores experimentales. Y con esto, entonces, y puedo, por supuesto, obtener réplicas, lo que puedo hacer también es usar estos puntos centrales que ya estaban disponibles, ya que serían, bueno, para que no abusemos de anotación, voy a ponerle un pequeño cambio y voy a ponerle acá lo que tenía guardado, en vez de ponerle un 3, ahora le voy a poner una estrellita. Para que sea más fácil. Entonces, en esta misma tabla, que todo está dentro de esta nueva región experimental, voy a tener y estrellita 1, y estrellita 2, y estrellita 3. Entonces, ¿qué tengo? Fíjense. Para evaluar si estoy en un óptimo, o en el punto donde se empieza a degradar mi respuesta, yo centré una nueva región experimental, que es en el centro que corresponde a mi estrella, en esa estrella ya había hecho tres experimentos que los voy a guardar porque los voy a utilizar, planteo entonces el resto de los experimentos para hacer un modelo 2 elevado a m, y fíjense como que mi idea siempre es reutilizar la data experimental, yo entonces acá puedo sacar un f cuadrado de la respuesta, un f cuadrado del efecto, por lo tanto, y entonces lo que puedo hacer es sacar los efectos y entonces descartar aquellos que son no significativos utilizando el f cuadrado del efecto obtenido en el centro de la región experimental, lo cual es súper bueno porque estoy reutilizando, en vez de hacer un diseño completo, ya tengo las réplicas hechas, entonces voy ahorrando. Bien. Entonces, de esta tabla yo debiese llegar entonces a un nuevo modelo. Y este modelo va a tener la forma del modelo típico hasta el 2 elevado a n, ¿ya? Y si ustedes recuerdan, el modelo 2 elevado a n, por ejemplo, para dos dimensiones, para n igual 2, por ejemplo, va a ser beta 0 más de 1 u 1 más de 2 u 2 más de 1 2 u 1 u 2. Si este hay un término que es no significativo, se saca. ¿Ya? Entonces, ahora nos vamos a enfocar en un parámetro que no le habíamos prestado mucha atención y que ahora va a ser muy útil, ¿ya? que corresponde a el intercepto. ¿Ya? ¿Por qué le vamos a prestar atención a él? Porque el intercepto representa la predicción ¿Ya? de Y cuando estamos en la posición 0,0. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque básicamente si yo reemplazo el 0,0 se va a ir extra 0, ese también se va a ir a 0 y ese también se va a ir a 0. Entonces, me va a quedar Y igual a beta 0. ¿Ya? Y esa predicción, si ustedes recuerdan, ese parámetro beta 0 se obtiene como el promedio de las corridas experimentales en más 1 o en menos 1. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan en la tabla de contraste para sacar el intercepto yo promedio estos datos. Porque es un sistema lineal. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ve eso geométricamente? Fíjense. Si estamos en una condición de, como la que estamos cerca del último, entonces, el 0,0 ¿Ya? Imaginemos ahora que esta superficie es medio transparente así que, perdón, voy a usar el mismo lápiz negro. Entonces, ahí está entonces nuestro, nuestro plano que está por debajo de esta superficie. ¿Ya? Y entonces, el beta 0 es esto. Beta 0 es esa que está acá. Aquí estaría equilio al beta 0. Y por otro lado tengo el y estrella que es el valor experimental obtenido en el 0,0. Entonces, fíjense, tengo un valor predicho en el 0,0 y tengo un valor experimental en el 0,0. Entonces, cuando yo estoy cercano a la cima de un cerro, el plano no representa bien la curvatura, lo que es equivalente a que no representa bien ya los puntos internos de la respuesta de interés dentro de la región experimental. Puesto que ya tengo los puntos en el centro de la región experimental, entonces, para determinar si es que estoy en el óptimo, puedo evaluar si es que mi modelo es bueno o no en el centro. Porque ese dato experimental lo tengo, es un dato que no lo ocupé para sacar los parámetros, ¿no es cierto? Porque ocupo los más menos 1, no ocupo el 0,0 para sacar los parámetros. Entonces, ahí entonces puedo observar y puedo decir que si yo ando buscando una especie, como les decía, como de virgen, si me permite identificar si es que estoy en la cima o no, esa virgen se ve matemáticamente y reflejada como una comparación entre el valor experimental que tengo en el 0,0 con respecto al valor predicho que tengo en el 0,0. Y entonces, voy a ver a la virgen cuando esa distancia sea grande y no veo a la virgen cuando esa distancia es pequeña. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende el objetivo de el concepto asociado a esto más que los cálculos? Que los cálculos los vamos a ver a continuación. ¿Sí? Vámonos. Claro. Y ahí, por ejemplo, Kellett me pregunta, ¿la idea es que sea chico ese gap? Depende, porque no depende de nosotros, Kellett. Si el gap es chico, si el gap es chiquitito, entonces quiere decir que no estamos en una cima. ¿Por qué? Porque básicamente no hay una parábola. Y si es que es chico el gap, entonces quiere decir que no estoy en el óptimo, sino simplemente que me equivoqué de sendero. ¿Por qué? Porque no estoy en la zona donde hay una parábola. Porque las parábolas esperamos que aparezcan cuando este gap sea grande. ¿Por qué? Porque el plano representaría esto que está abajo, mientras que la superficie de respuesta estaría por ahí arriba. O bueno, si es que estoy minimizando, sería por abajo. ¿Ya? Si lo vemos, por ejemplo, ojalá encontrarnos con un gap grande, me pregunta. ¿Quién es? Efectivamente, porque si me encuentro con un gap grande, quiere decir que en el centro, donde yo asumí que había un plano, realmente hay una parábola y eso es una señal de óptimo. Ahí me tendría que aparecer la alarma de óptimo. Y ahí lo podemos ver acá. Mira, en una dimensión es súper fácil verlo. ¿Ya? Para que se entiende la idea. Para hacer como la analogía, ya para mantener la analogía y los conceptos. Cuando hablamos de plano, en una dimensión estamos hablando de línea. ¿Es cierto? Cuando hablamos de superficie, por ejemplo, paraboloide, estamos hablando de una parábola. ¿Ya? Entonces, pasarlo en una dimensión es más fácil. Sobre todo para mí que me cuesta un poco más dibujar. Entonces, partamos con el caso 1,2. ¿Ya? Entonces, cuando hacemos la experimentación, mira, estos puntos que están en el centro, ya les voy a cambiar y voy a poner que el marcador va a ser ahora una estrella. Porque esos puntos eran los puntos que yo conocía experimentalmente en el 0,0. ¿Ya? Por ejemplo, ahí lo hice por duplicado. ¿Ya? Acá tenemos el punto 0 y es 0 solamente porque tenemos una variable independiente, si no sería 0,0. ¿Ya? Entonces, estos puntos serían los puntos estrella, estos serían entonces I estrella 1 y I estrella 2. ¿Ya? Entonces, estoy en esta condición estrella donde les decía que podía haber un óptimo. entonces yo defino el más 1 menos 1 de la nueva región experimental. ¿Ya? Y entonces hago estos experimentos. Por ejemplo, lo hago por duplicado. Y lo que hago entonces es obtener con los puntos en los extremos. ¿Ya? ¿Extremos? Haría el mismo procedimiento que hago para obtener nuestro diseño de experimentos, nuestro modelo que me entrega el 2 elevado a n. ¿Verdad? Entonces, obtengo entonces con los puntos de los extremos obtengo el beta 0 y el beta 1. El efecto, el intercepto que sería el promedio de los datos. Promedio de los datos en más menos 1. ¿Es cierto? Y el beta 1 que lo obtendría como el efecto de 1 partido por 2. ¿Es cierto? Entonces, ese valor, ese beta 0 sería ese intercepto. Entonces, claramente, si estoy en una situación como la que les estoy mostrando acá, ¿Ya? Noten que el beta 0 que corresponde al i predicho en el 0 es casi igual al i experimental en el 0. Son casi iguales. Entonces, ¿Qué implica? Que como estos puntos son colineales, entonces, el modelo que yo asumí como lineal es válido, es correcto. ¿Ya? ¿Y eso qué implica? ¿Qué implica que el modelo sea válido, sea correcto? Que, en una dimensión, si este representa, por ejemplo, mi respuesta completa, no estoy acá. Estoy o acá o estoy allá. ¿Por qué? Porque acá es donde existen parábolas, acá existen líneas que se juntan, o planos cuando estoy hablando en dos dimensiones. Entonces, cuando yo planteo esta idea de experimentar en otra región, y entonces, comparo luego el intercepto del modelo que me entrega el 2 elevado a m con los datos experimentales en este centro de la región experimental que me los guardé, si es que el gap, como bien dice Kenneth, es pequeño, quiere decir entonces que no estoy en la zona de curvatura, por lo tanto, no estoy en un óptimo, y por lo tanto, lo que pasó fue que me equivoqué de sendero, me fui para otro lado. ¿No? ¿Y qué tengo que hacer entonces? Si es que llega a pasar esto, como el modelo está ok, entonces no estoy en el punto mejor que el que yo quiero llegar, entonces lo que hago es calcular otra nueva pendiente de máximo ascenso, y entonces seguir haciendo este procedimiento hasta encontrarme con otra evidencia de que o me equivoqué de sendero o estoy en un óptimo. ¿Ya? Entonces, para un modelo ok, entonces, modelo ok, entonces quiere decir entonces que cuando yo comparo los valores predichos en el centro con respecto a los valores medidos en el centro, estos son prácticamente iguales. ¿Ya? Y básicamente, ¿qué pasaría ahora si es que el modelo no está bien? Entonces pasaría eso que les estoy mostrando acá. de donde básicamente acá están nuevamente las estrellitas, ¿ya? Y entonces mi modelo que obtuve con los puntos extremos me está indicando que el intercepto está acá. Mientras que mi experimentación me indicó que el intercepto debiese estar acá, arriba. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este modelo lineal está malo. ¿Por qué está malo? Porque claramente el intercepto no está bien. descrito. ¿Y qué modelo podría servir para ese uno que fuera así, por ejemplo? Que es una parábola. Y las parábolas dan cuenta o evidencia de un posible óptimo. Entonces, si estamos en este segundo paso, donde yo comparo, fíjense, que el procedimiento de ver si está la Virgen o no es equivalente a comparar el beta cero con el y estrella. Voy a poner el fuce promedio, pero realmente una comparación entre ellas. Y entonces evaluar qué es que se parecen o no. Si se parecen, si son confundibles, entonces el modelo es ok. ¿Qué quiere decir que el modelo está ok? Que una línea o un plano o un hiperplano cuando tengo más dimensiones está bien, lo que implica entonces que no hay óptimo. No hay evidencia de óptimo. Es como una especie de hipótesis nula. No puedo recasar la hipótesis nula porque no hay evidencia de ese óptimo. Pero, en este caso, ya, básicamente, cuando, al comparar el intercepto que me predice mi modelo plano con el intercepto que yo medí experimentalmente, observo que hay diferencia, entonces puedo rechazar la hipótesis nula. Puedo entonces indicar que hay evidencia de que existe un óptimo. Los datos me indican que hay una evidencia de curvatura. Ahí tenemos esta forma matemática de representar o concepto matemático que me permite representar una especie de como de flas que salta cuando estoy cercano a la virgen sin tener que verla. Es básicamente la cima. Sí, tienen que verla cima. ¿Ya? Entonces, claro, la pregunta ahora que aparece que espero que me vayan siguiendo y si no pregúntenme, por favor. La pregunta que aparece es, bueno, ¿cómo comparo entonces? Bueno, porque, claro, al final tengo que comparar el beta cero con el y estrella. ¿Ya? Y comparar generalmente es equivalente a restar, por ejemplo. Entonces, ¿qué podría hacer? Podría generar una comparación ¿Ya? Una comparación de entonces el beta cero y el y estrella. Y para eso, entonces, la comparación puede ser un test de hipótesis. Hipótesis. ¿Ya? Y los test de hipótesis entonces tendría que, por ejemplo, plantear que H cero tendría que poner que la media de beta cero es igual a la media de la y estrella y H uno que la media de beta cero es distinta de la media de y estrella. Y entonces aplicaría un procedimiento de test de hipótesis de referencia que es equivalente a comparar y si es que se cumple H uno o sea, si es que puedo rechazar H cero entonces hay evidencia de óptimo. Y si es que no puedo rechazar H cero entonces quiere decir que tengo que encontrar otra pendiente de máximo ascenso para seguir investigando. ¿Ya? Y claro los test de hipótesis que ellos están manejando entonces hay una forma de verlo muy rápido ya que es básicamente obteniendo los intervalos de confianza de las dos variables que quiero comparar. En este caso este intervalo de confianza que lo estoy marcando a la izquierda de su pantalla será el intervalo de confianza del y estrella. ¿Ya? Y este que lo estoy mostrando a la derecha sería el intervalo de confianza del beta cero que corresponde al y predicho en cero pero al y predicho. Entonces básicamente lo que podríamos hacer es evaluar si es que se interceptan o no. Si es que se interceptan por ejemplo acá estaría entonces el intervalo de confianza que está ahí y entonces acá estaría el intervalo de confianza de ahí la de la izquierda. Entonces aquí deberíamos hacer el siguiente análisis. Diríamos si el intervalo de confianza se intercepta entonces H0 si no se intercepta entonces H1 porque básicamente sería una forma muy rápida de hacer este análisis de hipótesis. Básicamente después de pasar por la parte de inferencia ya debiésemos más o menos tenerlo claro. ¿Ya? Entonces la pregunta que aparecería ahí con esto básicamente como podríamos ponerle ahora como una metodología numérica para hacer esto porque todo esto se lo he dicho como conceptualmente sería preguntarnos ¿cómo diablos calculo los intervalos de confianza? Entonces ¿para eso qué puedo acordar? Si me voy primero a los datos experimentales ¿Ya? Entonces en los datos experimentales calculo el intervalo de confianza y fíjense que ocupa el intervalo de confianza de dos lados. ¿Por qué? Porque el test de hipótesis la hipótesis nula perdón la hipótesis alternativa es distinto de o sea necesito hacer el intervalo de confianza de dos lados. Entonces en la parte experimental para calcular el intervalo de confianza del Y experimental Y estrella entonces necesitaría calcularlo con el valor promedio de la estrella más menos su ancho. ¿Cómo calculo el ancho del intervalo de confianza? Asumiendo distribución normal con el T de uno menos alfa medio como grados de libertad multiplicado por su deviación estándar dividido por el raíz de número de datos estrella porque básicamente voy a hacer un test de hipótesis un intervalo de confianza con los datos estrella entonces lo tendría ¿Cuáles son los grados de libertad? Los grados de libertad son los que usé para calcular el F cuadrado de Y en este caso por ejemplo si se triplicaba entonces los grados de libertad serían dos ¿No? Y en el caso del intervalo de confianza del intercepto puedo ocupar por ejemplo el valor de beta cero como promedio porque es el valor que tengo disponible para calcular el intercepto pero necesito calcular el ancho de este intervalo de confianza el cual no es tan fácil de calcular entonces una opción rápida es básicamente asumir que como el beta cero es una predicción del Y cero entonces tiene la misma certeza que el valor experimental entonces el ancho del intervalo de confianza del beta cero lo puedo calcular igual al ancho del intervalo de confianza del estrella y entonces ahí tengo una manera rápida y que usamos para calcular los dos intervalos de confianza y entonces de esa manera si se interceptan entonces quiere decir que es H cero si es que no se interceptan entonces quiere decir que H uno ¿qué significa H cero? H cero quiere decir que tengo que calcular una nueva pendiente de máximo ascenso porque el modelo nos da cuenta nos da evidencia de que estoy en la parte más alta y si es que H uno entonces quiere decir que hay evidencia de óptimo y entonces tendría que buscar otras metodologías para encontrar ahora este nuevo modelo ¿ya? que es justamente lo que aparece acá entonces si no se solapan los intervalos si no se solapan entonces tenemos H uno H uno implica que el beta cero es distinto de el y estrella ¿qué implica esto? por supuesto en sus medias poblacionales porque aquí estamos haciendo inferencias entonces ¿qué significa esto? que existe evidencia de curvatura y la curvatura la relacionamos con la posible evidencia de un óptimo no necesariamente va a ser un óptimo recuerden que por ejemplo hay curvaturas del tipo por ejemplo silla de montar que se llama que es cuando las derivadas son cero pero la primera y la segunda derivada son cero pero bueno es evidencia de curvatura luego tenemos que evaluar si existe tal curvatura pero como que las alarmas en este momento debes saltar alarmas de que existe una posibilidad de que estemos en una región que sería la región E1 dentro de la cual existe un óptimo no sabemos todavía dónde está pero existe la evidencia que indica que parece que hay un óptimo y entonces podríamos entonces pensar en obtener en vez de un modelo lineal una línea o un plano obtener entonces una parábola o un paraboloide o un hiperparaboloide si estoy pensando en más dimensión y en el otro caso si es que si se solapan entonces como les decía busco entonces aplico nuevamente este procedimiento dependiente de maximación ¿ya? en resumen para esta segunda pregunta que intentábamos resolver les voy a hacer un diagrama para identificar entonces lo siguiente vamos a hacerlo ahora con dos dimensiones entonces tenemos uno y dos entonces enviamos nuestra superficie que es aquella superficie que yo quiero describir pero que no la conozco ¿ya? pero en el momento por esta que se me van a acabar la batería de los audios ahí ahí sí ahí sí me escuchan ¿no es cierto? ¿me están escuchando de nuevo? sí 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 ya gracias Paulina ya ya entonces siguiendo la idea entonces como en resumen para concluir esta parte entonces partimos de una región experimental cero ¿ya? entonces dijimos que esto era E0 y este era E0 y entonces vamos a ponerle un zoom y entonces en rojo le voy a marcar entonces la proyección en el suelo en el plano U1U2 aquí está entonces E0 ¿ya? entonces de E0 lo que obtuvimos fue un modelo que vamos a tener que por ejemplo acá va a estar porque si no no me va a funcionar el dibujo que quería hacer aquí está E0 ahí está entonces aquí está la proyección de la región de dos dimensiones de E0 y entonces acá obtuvimos inicialmente un modelo ese modelo se lo voy a marcar con una con un color magenta y en llamativo a partir de eso entonces este es nuestro modelo pongámosle ya que está asociado a una región experimental 0 tenía super 0 E0 le vamos a poner modelo 0 este modelo 0 nos permitió obtener una pendiente de máximo ascenso 0 esta pendiente de máximo ascenso nos permitió investigar fuera de la región experimental ¿ya? o sea obtenió un delta U y 0 y lo que me implicó un delta U J0 entonces eso que implicó que fui capaz entonces de escaparme de mi región experimental y cuando me escapé entonces fui entonces a buscar otras opciones y cuando experimenté entonces hay una zona de experimentación generalmente se hace por al menos un triplicado cada de los puntos que están que van a estar sobre la pendiente de máximo ascenso entonces yo voy a ir obteniendo estos valores que voy a mostrarles simplemente como puntitos ya que representan los valores experimentales obtenidos por ejemplo están por triplicado ¿por qué están hacia abajo? porque mantuve constante U1 U2 U3 son básicamente valores el mismo valor de 1 U2 U3 entonces ¿qué debiese observar yo? que si es que existe una degradación de la respuesta ya por ejemplo perdonen ahí una degradación de la respuesta porque sigo la pendiente de máximo ascenso entonces paso para el otro lado de la superficie entonces estoy ahí por ejemplo al otro lado entonces básicamente cuando existe una degradación de la respuesta que voy obteniendo en estos puntos entonces debiese buscar aquella configuración de variables independientes en la cual obtuve la mejor de las condiciones ya que sería ese I estrella y lo voy a tener entonces estos puntos al menos por triplicado o por cuadruplicado así que puedo hacer más experimentos entonces como aquí aparece una posible aparición de un óptimo de una posible curvatura entonces evalúo si es que hay curvatura o no ¿cómo se hace esa evaluación? entonces poniendo a prueba un nuevo modelo 2 elevado a n ese nuevo modelo 2 elevado a n está centrado en una nueva región experimental que le llamo E1 y entonces voy a obtener un modelo 1 y este modelo 1 entonces voy a preguntarme si es que existe un óptimo existe una evidencia de curvatura asociada de este modelo M1 en la región experimental 1 y para eso entonces voy a evaluar el intercepto que tengo con el modelo 1 versus versus el estrella lo voy a evaluar y como los evalúo entonces hago el análisis de intervalo de confianza de dos lados ¿cómo se hace el intervalo de confianza de dos lados? saco el ancho del intervalo de confianza de la estrella y lo puedo aplicar también al de los parámetros porque puedo asumir que tiene la misma dispersión y por lo tanto la misma incerteza entonces a partir de eso tengo dos opciones entonces aquí ¿se solapan? estoy pensando en H0 o no ¿se solapan? entonces estoy pensando en H1 o sea son distintos si se solapan quiere decir entonces que el modelo está ok ¿qué significa que el modelo está ok? que predice bien el intercepto con respecto al valor experimental y si es que eso pasa entonces lo que hago es me voy hacia arriba y entonces puedo volver a repetir este mismo procedimiento pero ahora en vez de partir con E0 parto con E1 o sea perdón y de hecho acá para ser como muy justo con el diagrama entonces puedo partir directamente con la nueva pendiente de máximo ascenso pero ahora va a ser una pendiente de máximo ascenso 1 y entonces voy a repetir este procedimiento ¿entendrán? y eso gráficamente ¿cómo se vería? en este punto que era el mejor que encontré entonces defino una nueva región experimental le pongo que eso va a ser el centro E1 y entonces acá hago un nuevo más 1 menos 1 y entonces acá entonces comienzo a proyectarme y el modelo que obtendría sería este modelo que le estoy mostrando acá ¿ya? y esa sería una de las obtenciones ¿ya? entonces esa sería una de las formas de hacerlo ¿ya? y siguiendo esta idea si es que no se solapan si no se solapan quiere decir entonces que estoy en un punto como este que le estoy mostrando esta cima ¿ya? y esta cima que le estoy mostrando entonces implicaría que no es que desvíe el rumbo sino que estoy justamente en una zona que es el óptimo que podría ser entonces esta segunda escenario entonces cuando yo planteé el modelo este modelo lineal quedó por debajo de el valor estrella y entonces si no se solapan existe una evidencia de óptimo y ahora lo que tenemos que hacer es probar si es que realmente ese es un óptimo real ¿ya? entonces por eso se llama modelo de mejora continua porque continuamente estoy ya sea mejorando y entonces buscando si es que el valor que encuentro es el mejor de todo o no ¿ya? ¿se entienden? ¿se van entendiendo las ideas? ¿con este resumen? ¿sí? ya super que bueno que me responden que sí entonces básicamente aquí tenemos entonces una evidencia ya tenemos entonces una respuesta a la primera segunda pregunta ya que básicamente tenemos dos caminos o estamos en el óptimo o tenemos que seguir buscando el óptimo entonces si estamos entonces en una situación en la cual creemos que estamos en el óptimo nos tendríamos que preguntar ahora ¿es posible entonces modelar entonces la curvatura ahora? o sea si es que estamos en la situación donde está la evidencia del óptimo entonces ahora nos preguntaríamos si es que es posible modelar esa curvatura y como el objetivo siempre es intentar reutilizar los datos experimentales entonces fíjense que a este punto yo llevo cuando hay evidencia de óptimo yo llevo con puntos experimentales evaluados en los 0,0 o 0,0,0 tanto como sea que son los puntos de estrellitas esos que estaban las estrellitas que yo les había dicho que estaban ahí también tengo puntos que están en el más o menos 1 porque tuve que hacer un diseño 2 elevado a n entonces ahora lo que quiero hacer es preguntarme ¿cómo podría reutilizar estos estas corridas experimentales y agregar algunas más de tal manera de entonces obtener un modelo distinto un modelo que ya no va a ser un plano sino que va a ser una paraboloide una superficie y esa superficie entonces la podríamos identificar de la siguiente forma ya que básicamente es la última de las de las de las de las preguntas que aparecen acá que dice ¿es el diseño vamos a poner acá 2 elevado a n adecuado en el óptimo? la respuesta es no necesitamos mejorar el diseño 2 elevado a n para poder usarlo para obtener la curvatura entonces la siguiente pregunta es ¿cómo podemos modificarlo de tal manera de utilizar estos que están acá reutilizar estos valores que están acá y entonces básicamente para hacer eso entonces vamos a considerar lo siguiente pongan atención dice en el óptimo aquí hay una especie de analogía que nos permite entender esto en el óptimo existe curvatura fuera del óptimo las cosas son planas entonces fuera del óptimo nosotros usamos una región experimental ya unos puntos experimentales que eran planos porque teníamos que obtener un plano pero si ahora estamos en el óptimo entonces nuestra región experimental tiene que ser curva porque regiones experimentales curvas nos permiten obtener modelos curvos entonces la idea es intentar a partir de por ejemplo una región experimental cuadrada plana a eso me refiero intentar y observando por supuesto que ya tengo información respecto a los más menos uno y ya tengo información en el centro intentar que esta región experimental sea ahora parte de una región experimental curva y que estos puntos sean parte de la región experimental curva y una forma de hacerlo es geométricamente tomar este cuadrado e inscribirlo dentro de una circunferencia que las circunferencias son curvas y entonces básicamente preguntarnos si yo tuviese una región curva como lo que ustedes ven acá la cual está centrada en el 0,0 ¿cómo podríamos hacer para que este cuadrado estuviese dentro de esta región experimental curva? si yo puedo decir ah mira si esta región curva yo la defino de tal manera de que acá está el menos uno y el más uno y acá está el menos uno y acá está el más uno entonces estos puntitos que yo les estoy mostrando acá son parte de esta región experimental la cual corresponde a la que había probado inicialmente así entonces se observan de esa región experimental ahora que es un círculo yo ya conozco datos experimentales de acá de acá y de acá y también conozco del centro entonces lo que me falta para poder tener una superficie curva que me permita entonces obtener un modelo curvo es agregar puntos experimentales a aplicar en el en el experimento que pertenezcan a esta esta circunferencia y esos son estos que yo les marco acá ya que sería por ejemplo este punto de acá ya se lo voy a marcar así con un círculo grande este otro que está acá este otro que está acá y este otro que está acá entonces básicamente se observan reutilizo mi región experimental transformándola ahora en parte de una región experimental más grande que una región experimental curva y esta región experimental curva me permite obtener modelos curvos o lo que es lo mismo con parábolas y entonces lo que hago entonces es a la región experimental que yo ya tenía con la tabla que yo ya tenía de hecho la tabla que estaba por acá que se me perdió un poquitito por acá esta que está acá y es una tabla que es un cuadrado o un cubo o un hipercubo entonces le agrego más corrías experimentales de tal manera de que ahora se aparte este cuadrado de una circunferencia y eso es básicamente lo que se hace y ese diseño de experimentos que es una circunferencia se llama diseño central compuesto y básicamente el diseño central compuesto lo que te dice es si estás en una situación donde existe evidencia de curvatura puesto que ya tienes los puntos 2 elevado a n y puesto que ya tienes los puntos centrales entonces agrega puntos que estén en esta circunferencia y que estén lo suficientemente lo que estén lo más alejado posible de los puntos que ya tienes para obtener la máxima información entonces básicamente serían estos puntos que están acá y estos puntos que están acá se pueden obtener súper sencillos simplemente considerando que esto fíjense esta es una circunferencia que tiene un radio igual a 1 ¿no es cierto? porque aquí está la distancia que está acá entonces si ahora yo tomo este que está acá y lo tiro para allá entonces quisiera saber en qué coordenada está esto ¿no es cierto? y básicamente esa coordenada ya se puede entender o sea se puede calcular y corresponde en este caso esa coordenada a una posición que sería menos raíz de 2 como lo pueden hacer ustedes si quieren aprender cómo se hace básicamente observen de que este cateto que está este vector que está acá que tiene perdón perdón es que aquí me equivoqué yo porque esto no tiene radio esto tiene un radio desconocido ahí sí y que está en una posición menos 1 y que está en una posición 1 entonces ahí sí para sacar la hipotenusa sí el radio raíz de 2 muchas gracias Javier muchas gracias por su comentario estaba mucho más despierto que yo sí efectivamente el radio raíz de 2 Javier muy bien y porque básicamente disculpen se me fue la valla un momento básicamente para obtenerlo el radio me va a entregar esa esa coordenada entonces para obtenerlo lo que tengo que hacer es obtener la hipotenusa de este cuadrado perdón de este triángulo y este triángulo tiene cateto 1 y cateto 1 entonces básicamente el radio es en este caso raíz de 2 por lo tanto esta posición es en este caso menos raíz de 2 coma 0 este que está acá sería 0 coma raíz de 2 esta que está acá sería la posición que sería raíz de 2 coma 0 y esta posición que está acá sería 0 coma menos raíz de 2 entonces esas serían las nuevas las nuevas los nuevos puntos experimentales serían las nuevas coordenadas asociadas a la variable adimensionalizada de esta nueva región experimental entonces tendríamos ahí está ahí está el raíz de 2 ya entonces básicamente tendríamos una tabla ya donde tendríamos la tabla experimental estaría compuesta por fíjense lo es el columna 1 y 2 y después lo podemos generalizar tendríamos los siguientes puntos que ya ya experimentamos menos 1 más 1 menos 1 más 1 menos 1 menos 1 más 1 más 1 con los sus respectivos valores 3 y 4 eso ya lo experimenté 0 0 0 0 0 0 que fueron los valores que había obtenido cuando estuve evaluando si es que había si es que estaba degradando la respuesta que ya los tenía también y a esto le vamos a agregar entonces estas 4 corridas experimentales extra que serían las que les marqué que serían entonces el menos raíz de 2 0 raíz de 2 0 0 menos raíz de 2 0 raíz de 2 si se preguntan cómo puede haber una corrida experimental raíz de 2 recuerden que estos son variables codificadas y entonces uno puede relativamente sencilla transformarlo en variable de ingeniería ¿cómo se hace eso? recuerden que para eso uno lo que tiene que hacer es identificar esto que sería el en variable de ingeniería ¿no es cierto? sería equivalente a por ejemplo el u en variable codificada para hacerlo para despejarlo sería u en variable de ingeniería menos el centro de la región experimental partido por el rango medio y eso debiese ser en este caso igual a por ejemplo menos raíz de 2 y de ahí se despeja el u en variable de ingeniería a implementar en eso y el rango corresponde al rango de la región experimental 1 el cual estaría asociado al límite mínimo y máximo del 2 elevado a n ¿ya? o sea el rango sería el que me permitió obtener el más menos 1 ¿ya? eso no es un asunto común y entonces de esa forma podemos como generalizar esta nueva región experimental que sirve para calcular curvaturas como diseño central compuesto así se llama diseño central compuesto centrado ¿ya? porque está centrado en una circunferencia el cual está compuesto del diseño 2 elevado a n de estos puntos que se llaman puntos de estrella que son los que permiten obtener las curvaturas y finalmente de los puntos centrales entonces básicamente aquí hay una guía que les puede servir a ustedes para identificar cuánto es el mínimo número de corridas experimentales que debiésemos hacer en cada uno de estos puntos distintos en el caso del diseño 2 elevado a n requiero eso mínimo 2 elevado a n de corrida experimental para los puntos de estrella requiero 2 por n ¿ya? 2 por n se van a dar cuenta al tiro ¿por qué es eso? porque si tengo por ejemplo n igual 2 requiero 4 puntos de estrella ¿ya? y puntos centrales se recomienda al menos tener el mismo número de puntos centrales que de número de variables o sea al menos hacer duplicado en este caso ojalá triplicado pero lo mínimo sería duplicado y aquí estaría la tabla que yo les comentaba ya que ese sería el mínimo número de corridas experimentales que habría que hacer para el diseño central compuesto las cuales como les decía toda esta información ya estaba disponible previamente y lo único que sería equivalente cuando hay evidencia de óptimo sería entonces añadir esas corridas experimentales extra y entonces evaluarlas y si tuviésemos tres dimensiones el asunto aplica igual solamente que en vez de pensar que es un cuadrado inserto en una circunferencia cuando estoy pensando en tres dimensiones estoy pensando en un cubo que está inserto en una esfera y las esferas que tienen donde el cubo tiene un tiene lado dos ya básicamente tiene una hipotenusa esta que une las los puntos y todo esto raíz de tres ya porque básicamente tienen la sumatoria de los tres catetos o sea sería uno al cuadrado más uno al cuadrado más uno al cuadrado en raíz entonces eso aparecería como raíz de tres esa sería la hipotenusa de ese de ese de ese vector el módulo de ese vector ya y básicamente entonces las los puntos estrella para una configuración de tres variables independientes básicamente sería asociarlo a una región experimental que es una esfera que tiene un radio raíz de tres y si por ejemplo tuviésemos n igual cuatro entonces sería una hipersfera ya donde los puntos de estrella ya los de estrella serían el punto 0,0,0 más menos dos porque sería raíz de cuatro y luego sería el 0,0 más menos dos cero el otro sería 0, más menos dos cero cero y el otro sería más menos dos cero 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 eso sería para un n igual cuatro y así sucesivamente ya entonces básicamente con esto tenemos la suficiente información ya para entonces con estas nuevas corridas experimentales obtener un modelo con curvatura ya y cuál cómo se ven los modelos con curvatura así que básicamente es el mismo modelo del diseño 2 elevado a n pero ahora añadimos unos términos asociados a esos elevados al cuadrado entonces vamos a obtener por ejemplo si tenemos n igual dos o sea dos variables independientes que aquí aparece como k pero es lo mismo ya si tengo dos variables independientes entonces voy a tener al modelo original se le van a agregar dos términos que son los términos que dan cuenta de la curvatura si tengo tres variables independientes los tres términos que relacionan el paraboloide y que serían las segundas derivadas en nuestra expansión de Taylor y finalmente con esto terminamos esto lo que viene a continuación es preguntarnos cómo diablo obtenemos estos parámetros ¿por qué? porque ya no existen los más o menos uno ya ya no hay cambios ya porque ahora existen estas raíz de dos y menos raíz de dos que son un poco más complejos de interpretar ya entonces para eso para obtener esos parámetros se utiliza una metodología que se llama análisis de regresión lineal ya entonces con esto ya con todo lo que acabamos de conversar hasta ahora podemos decir que si estamos en una situación en la cual queremos encontrar el óptimo tenemos que primero identificar hacia dónde tenemos que seguir avanzando segundo tenemos que evaluar si es que cuando tenemos una degradación es porque llegamos a la cima o nos perdimos en el camino y tercero tenemos que preguntarnos que si es que hay evidencia de óptimo si es que tenemos que agregar más corridas experimentales que es básicamente plantear otro diseño de experimentos un diseño de experimentos central compuesto entonces esto que yo les comento se resume finalmente en este diagrama ya que espero que les sirva bastante porque lo que aquí hacemos es fíjense que este diagrama es una metodología para tomar decisiones ya cuando ustedes se enfrenten a un nuevo proceso o ustedes estén innovando sobre algo siempre pueden considerar esto ya como les decía la clase pasada no necesariamente tiene que ser este tipo de modelo quiero que les quede el concepto ya que el algoritmo de mejora continua se trata de lo siguiente ya pongan atención porque con esto vamos a concluir partamos con una condición inicial entonces lo primero que vamos a hacer es obtener información de esa región experimental inicial mediante experimentos esos experimentos nos van a permitir obtener un modelo para efectos de nuestro análisis recordando que siempre queremos minimizar el número de corridas experimentales es lógico partir asumiendo que no estamos en el óptimo que implica eso que tengo el mínimo número de corridas experimentales ¿ya? y eso nos va a entregar un modelo sin curvatura de segundo orden sin parábolas ¿ya? entonces eso sería nuestra región experimental cero lo más lógico sería de inmediato identificar si es que hay una falta de ajuste o sea cuando hacemos el diseño de elevado agregar también puntos centrales para hacer este análisis de falta de ajuste que recuerden es la comparación entre los intervalos de confianza del beta cero y el y estrella o sea en el centro de la región experimental y aquí habían dos configuraciones posibles es el modelo ok o sea se solapa el intervalo de confianza del beta cero con el y estrella entonces si se solapa ¿ya? entonces quiere decir que el modelo está ok entonces ¿qué hacemos? calculamos la pendiente de máximo ascenso y experimentamos sobre la pendiente de máximo ascenso vamos entonces a ir analizando si es que se cambia la tendencia o sea si es que va siempre subiendo si es que va siempre subiendo sigo pendiente de máximo ascenso y cuando hay un cambio de tendencia o sea cuando observamos que hay una degradación planteamos una nueva región experimental que sería la E1 centrada en el mejor valor hasta ahora obtenido en estos cambios que vamos haciendo y entonces volvemos a hacer este mismo análisis si al momento de hacer el análisis de análisis de falta de ajuste observamos que el modelo ahora no describe la curvatura en el centro de la región experimental entonces lo que hacemos es reutilizar ya somos unos recicladores reutilizadores de corridas experimentales añadiendo nuevos otros puntos a la región experimental que dan curvatura y entonces ¿qué hacemos acá? tendríamos que hacer un análisis que no lo hemos visto todavía que se llama análisis de falta de ajuste del modelo cuadrático y de hecho tendríamos que obtener acá también los parámetros del modelo cuadrático y básicamente observar si es que ese modelo parámetro del modelo cuadrático es bueno entonces tenemos un óptimo dentro de la región experimental lo que implicaría entonces que tendría un óptimo local y si es que no bueno básicamente tendría que plantear entonces una nueva región experimental y volver a hacer el mismo procedimiento ¿ya? entonces con esto ¿ya? con esto cerramos la idea de mejora continua pero cuando cerramos algo se abre una nueva puerta que es la materia nueva ya que la vamos a ver en la próxima semana ¿ya? y se trata de lo siguiente para hacer todo este procedimiento hasta ahora tenemos herramientas para todo lo que está acá y también bueno básicamente añadir curvatura tampoco es tan complejo pero ¿dónde está el problema? acá hasta ahora no tenemos herramientas para obtener nuevos parámetros y para evaluar qué tan bueno es ese nuevo modelo porque es un modelo que no nos habíamos enfrentado entonces lo que vamos a ver la próxima clase va a ser cómo obtener los parámetros de un modelo que ya no es un modelo 2 elevado a n ¿ya? y también vamos a aprender a evaluar para ese nuevo modelo que es un modelo ya más genérico ¿ya? si ese modelo representa bien los datos o no o sea hacer un análisis de falta de ajuste pero ahora para cualquier tipo de modelo que cumpla ciertas características ¿ya? y eso se hace con una herramienta que se llama análisis de regresión que es la última materia del curso ¿ya? que lo vamos a ver ya la próxima clase por la hora en la que estamos ¿ya? entonces con eso terminamos cerramos la parte de diseño experimento con la parte extra de extrapolación hacia nuevas regiones experimentales que siga un procedimiento ¿ya? y que para cerrar el procedimiento necesitamos ahora una herramienta extra que se llama análisis de regresión que vamos a ver la próxima clase ¿ya? y para por efecto de no seguir atrasándonos más y eso la próxima clase va a ser el lunes ¿ya? entonces el lunes vamos a tener clase de análisis de regresión y el martes vamos a tener clases de análisis de regresión y el viernes van a tener una clase de ejercicios de esto entonces vamos a hacer vamos a cambiar la ayudantía del lunes al viernes entonces vamos a hacer lunes, martes clases de esto y el viernes entonces ustedes quedan con ejercicio ¿ya? para que entonces tengan la disponibilidad ¿ok? con esto terminamos ¿quieren hacerme alguna consulta que tengan en este ratito? ¿no? ¿se entienden las ideas? dígame ¿con quién hablo? cuénteme ¿quién es? cuénteme si no a mí me queda bastante claro pero tengo una duda sobre la evaluación que hay ahora en aula ¿esa evaluación es de diseño de experimentos? ¿de qué parte? de la parte justo antes de supervisar respuesta ¿quieren? desde el planteamiento de las de las corridas experimentales en el más o menos uno la definición de efectos definición de parámetros cálculo de parámetros significativos si te fijas en el aula hay dos evaluaciones ¿ya? una evaluación tiene que ver con conceptos ¿ya? ¿qué significa un efecto? ¿qué significa un parámetro? básicamente eso y la segunda evaluación que es la 5 es cálculo D ¿ya? y es cálculo D asociado a los ejercicios típicos de diseños 2 elevados a N ya profe super ya super y como les dije no quedo grabado pero se los cuento ahora esa evaluación va a estar disponible hasta la hora antes del certamen ¿ya? sí les recomiendo que aprovechen ahora de que ahora terminó la materia de diseño de experimentos y ahora viene análisis de regresión para aprovechar de estudiar de diseño de experimentos 2 elevado a N y probar su estudio con esta con esta evaluación ¿ya? pero de todas maneras queda abierta para responderla según los tiempos que ustedes tengan ¿ya? eso espero que les haya quedado claro que les haya interesado esto y nos veremos el próximo lunes igual les voy a mandar un mensaje por el aula para que esto quede ahí que estén muy bien cuídense feliz fin de semana chau profe chau chau chau